Bueno, acá tenemos la guitarra turcaja, la boleta supongo, y una correa y un frejo, un casa amarilla, una correa como de cuero, de Darío. Lo único que abrí fue abrirle esto, un poquito, ahí dice Fender, es STD de tele, me dice supongo. Uno acá, uno acá, tiene unos manuales, supongo que él pone este, y esa llave, vale. Estoy como juntando meses, estoy juntando plata como a seis meses, voy a tener esto. A ver, ahí vamos a verlo acá, en la mano, con cinta, aquí se ve. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver la segunda. Acá la tenemos Esta es la Ender Telecaster Estándar Mexicana Mucho México Vamos a abrir esto porque alguien le puede interesar que tiene Estica Fender Este que es un manual Esta en inglés Dos llaveales Y esto que es como un manual Vamos a abrir esto Un poquito de fotos Vamos a abrir esto Unos 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 Este es el 79 Este sería el Un pochín de esta guitarra Funder Este es el 80 Este es el 80 Este es el 80 Este es el 80 Este es el 80